El día de ayer, fíjese usted que en el mercado, en el cuarto mercado, como le llaman, el mercado Antonio, Juan Antonio Tlaxcua Pan, se reveló que hay un dinerito, ciento cuarenta mil pesitos, que el presidente anterior de Jojutla, Alfonso de Jesús Otelo Martínez, le entregó al líder de este mercado. Le entregó el dinero así, órale, para las mejoras. Eso ha ocasionado, pues, que sus compañeros locatarios, comerciantes, exijan, pidan que aparezca ese dinero, que dónde está, que se ejerza. Bueno, pues, el día de ayer hubo una reunión ahí en el mercado, en donde participaron autoridades municipales, y ahí se dijo que en el año dos mil diecisiete, Salvador Vargas Hernández, líder de ese mercado, de los comerciantes, recibió el dinero de parte del presidente, Alfonso de Jesús Otelo, para mejoras al mercado. Pero, pues, primero vinieron, vinieron, vino la fundación Hogares y le metió dinero, lo mejoró, lo reconstruyó. Luego, el propio ayuntamiento también lo incluyó dentro de sus actividades, y ese dinero no se ha ejercido desde entonces. Por ello, ahí, pues, habló de este recurso y también de los sanitarios, que también administra Salvador Vargas. Él, por su parte, comenta que él no se va a quedar con el dinero, y toda esta situación se ha generado por envidia y ambición de sus compañeros, porque, pues, bien que van a este tipo de reuniones, pero no abren sus locales. Reconoció que la fundación Hogares y el ayuntamiento ayudaron en la reconstrucción, y ahora él está planteando cinco propuestas en que invertir estos ciento cuarenta mil pesos, que ahí tiene guardados, no dijo dónde. En las propuestas que hice para trabajos de mercado. ¿Pero qué se va a hacer a esa reunión? Pues, ahorita se va a hacer otra reunión para presentar las propuestas para que se eligan las mejores, para que la gente esté de acuerdo. Pues, una es una sombra allá afuera porque pega el sol, entra al agua, otra es también la red de agua porque está provisional, ponen extractores y, si es posible, pues, hacerle piso, ¿no? Esas son las propuestas.